Esta es la imagen del preciso instante en que Carlos Julio Arosemena Monroy salió del penal García Moreno directamente al Palacio de Gobierno. Horas antes, el presidente Velasco Ibarra había ordenado que lo apresen junto a varios diputados. Velasco Ibarra clausuró el Congreso y ordenó el apresamiento de varios, de entre ellos del señor vicepresidente Arosemena. Arosemena Monroy había acusado a Velasco Ibarra de intento de asesinato. Los militares aprovecharon esta ruptura civil para irse contra Velasco, a quien lo volvieron a derrocar. Que Velasco se caía solo, porque aquí no se hizo un golpe para tumbar a Velasco, lo que se hizo es una oposición vibrante en el parlamento. La ciudadanía se rebeló y sobre todo la fuerza aérea se rebeló contra esto. Hizo vuelos rasantes sobre el Palacio de Gobierno y entonces cayó Velasco Ibarra. Con el apoyo militar y del Congreso, se hizo efectiva la sucesión presidencial, que lo llevó al poder casi inmediatamente. Que a quien le tocaba la presidencia, era pues al vicepresidente por la sucesión vicepresidencial y de ese modo llegó al poder. El Ecuador de la época estaba dividido entre el fervor por la revolución cubana de Fidel Castro y el temor de la derecha y la iglesia por el comunismo. Para el historiador Simón Espinosa, había en las clases políticas, infiltrados por la inteligencia de los Estados Unidos, para evitar esta influencia. Paralelamente a Arosemena, se lo acusaba de ser agente cubano, asunto que siempre lo negó. Arosemena fue presionado por la oposición y por la debilidad del régimen para romper relaciones con Cuba, Polonia y Checoslovaquia en contra de su voluntad. En 1962 visitó oficialmente al presidente Kennedy, la influencia norteamericana en la región era intensa, aunque Arosemena siempre promulgó el antiimperialismo. Pues que Estados Unidos quería que se cuidara de que la revolución cubana no influyera aquí. Y la acción de la CIA, que está documentada precisamente en el libro del señor Philip E. G. Otro asunto que también afectó su imagen fue su debilidad por el licor, que nunca la negó. Más bien era tajante al reconocerla. Y no me arrepiento de ellos. No me arrepiento. Mientras tenga buena salud, los seguiré practicando. Y mi padre era un hombre que sí bebía. Entonces, un hombre que es fuerte para la bebida, no lo puede tambalear. Bueno, era conocido que el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy era dipsómano, es decir, que tenía la enfermedad del alcoholismo. Se lo criticó por varios escándalos como este, cuando el embajador cubano llegó a visitarlo oficialmente al país. Él lo recibió en la playa, corto de ropas, sin ningún acto protocolario. En otra ocasión se narró un incidente en el cual el presidente habría llegado hasta un elitista club guayaquileño con mujeres de dudosa reputación. Se la voy a decir exactamente como decía Pancho Jaime, que él había querido entrar y le habían dicho, usted sí entra, doctor, usted es socio del club. Pero ellas no, porque estas dos personas son de dudosa reputación. Entonces, dice Pancho Jaime que mi padre había contestado. Yo voy a entrar con ellas porque las de dudosa reputación son las que están adentro. Mi padre negó siempre eso. La oposición y los militares ya lo tenían en la mira. El diputado Jorge Salvador Lara lo había acusado de dipsómano y piromaníaco, pero no hubo mayoría para destituirlo. Mi padre jamás fumó, no era fumón como otros, jamás fumó, aunque sus vicios, como están dichos, eran masculinos. Hasta el 10 de julio de 1963, cuando en la misma embajada americana, subido de copas, dijo estas palabras al embajador. El gobierno de Estados Unidos explota a América Latina y al Ecuador. Dicen las malas lenguas que posteriormente se orinó en un trofeo del embajador para subrayar su opinión. Dicen que se orinó ese día, y eso que yo sepa no fue tal. ¿Él le contó? Él me lo contó. Estaba borracho, para decirlo con respeto, pero como se debe decir. Y entonces, pues, no guardó el decoro. Al día siguiente de este incidente, las Fuerzas Armadas lo depusieron de su cargo, fue desterrado a Panamá. Ya los militares decidieron que había llegado la hora de tumbarlo, de sacarlo del poder. Pero obviamente esa fue solamente la gota que llenó el vaso. Meses después regresó, y siempre hubo para él un lugar en el Congreso o en la Corte de Justicia. Con defectos y virtudes, realizó una importante reforma fiscal en el país. La reforma agraria inició planes importantes para erradicar el analfabetismo. Creó las universidades laica y católica de Guayaquil. Además, creó los sobresueldos para los trabajadores y el Club Deportivo Nacional. TAME, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, fue fundado por él. Y a propósito de que era, dicen, enemigo de los militares, fundó también el Club Deportivo El Nacional. Si yo hubiera sido soldado, hubiera fusilado a la mitad de los soldados. Arosemena Monroy falleció a los 84 años de edad, atacado por el paso del tiempo. Fue un 5 de marzo del 2004, había llegado la hora final del patriarca de la política. Me tengo miedo a la muerte. Por eso es que yo preferiría morir en una explosión. Es muy duro para todo hijo, pero en el caso mío, era un padre inigualable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!